Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal, hoy os traemos novedades, hemos encontrado un montón de cositas nuevas en un supermercado, así que vamos a probarlo todos, a ver que tal está. Bueno, lo primero que vamos a probar van a ser esto que es huesito y galleta, de valor, una tableta de chocolate de huesitos, sí, no sé, vamos a ver que tal está, tiene buena pinta, yo soy fan de los huesitos, yo lo hablo que tardo menos, esto es galleta, no es una almendra. Uy, mira que guay, mira, viene como en separado, así, en separado, viene separado como la forma de los huesitos, una galleta, a ver, voy a ver, está por casi cada uno. Sabe a huesito muchísimo. Que bueno, la galleta no es buena por ninguna. A mí solo me sabe a huesito. No sabe a huesito como tal. Sí sabe a huesito como tal. Tiene mucho chocolate, pero está muy bueno. Está buenísimo. Puntuación Yo le doy un 9 Un 8 Un 8 ¿Pero mucho? Un 8 Vale, segunda cosa ¿Qué es eso? Son de muñequitos de estos de Navidad De KitKat Metemos las manos y cojemos unos y cada uno Está encerrado ¿No sabes cuáles son? No Vamos a ver cuáles son Vienen como individuales Así, bolsitas individuales Bombones individuales A ver que me ha tocado ¡Ay, el peguero! ¡Mirad! ¡Moni! A ver Un bombo Es una mezcla Entre chocolate Nestlé Y trocitos de KitKat Sí Ahora por aquí Es que es de Nestlé ¡Ah! Sí Puntuación Un 7 Un 8 Bueno, un 7 Está bueno Pero tampoco Vale Mirad, hemos cogido Esto que es Lo tercero Es esta Coca-Cola Que no sabemos si es nueva Si es especial o normal Si es especial o normal No tenemos ni idea El arco está así Azul Venga, a ver Uy, no No es normal Tiene como 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 Ominola ¡Uuuh! Pues es sin azúcar Esa es piruleta, ¿no? Sí Como si tuviera Ominola Está buena, ¿no? Le da De luego Tiene un robustillo Ahí en la boca Es como si hubieran Hecho Ominola O sea, la Coca-Cola Pues igual Una cosa muy rara O sea, no tengo ni idea Eh... Puntuación Bueno No sé A ver, esta Coca-Cola Con un gin tonic Cuidado que está buena Sí Sí Un 8 y pico Yo le doy un 6 No, un 8 y pico Un 8 y medio Un 8 y medio Pues yo Un 6 Pero solo por eso Porque, a ver Para el bebé normal Pues... A ver Pero esa con un gin tonic Tiene que estar guamo Ya Daría bien Cuarta cosa Que os enseñamos Mira, mira Por favor Esta cosa Son estas galletas Mini cookies De Milka Que son tipo ¿Cómo se llaman estas galletas? Las chisahoy Las chisahoy Eso Y luego tienen base De chocolate Vamos a abrirlas A ver Por aquí Mira Son tipo Las chisahoy Pero Bueno Con la base De Milka Bueno Base Bueno Lo que sea No me sabe No me sabe A ver Yo creo que está bien Por la Coca-Cola Pero Pues sí Nada No sabe No sabe a chocolate No sabe a nada O sea Estás comiendo aire En realidad Estás machacando algo Pero no te sabe A mí no me sabe A la Coca-Cola Yo le doy un 3 Yo le doy un 3 Sí Mira Mira Muy mal Muy mal Cookies Una galleta Cookies A ver No me sabe No me sabe No me sabe No me sabe A mí no me gusta A mí no me gusta Nada Yo le doy un 2 Yo un 6 Malísimas Sexta cosa Son esas Oreo Que son de brownie ¿No? De brownie Brownie No las había visto Nunca había visto Las de vainilla Y la fresa Y la fresa Y la veré A ver ¿Cómo viene? Pero esta brownie Ah Yo creí que eran cubiertas Pueden por dentro Igual pero es mierda Eso es Me está doliendo Comerme la galleta Oreo Así Porque yo le quito Una tapadera Y me comí una tapadera Y luego chupo lo de dentro No te pierdas A mí me está Durante Su살� 육 Como No Ah No A mí no me pegue No A mí no me pega No A mí me gusta un 2 ¡Oye, pero bueno! ¡No me apunta nada! Buah, mi bueno A mi no me pega la... No A mi me gusta Un 2 Un 7 Dispare los opiniones ¿Qué cosa? ¡Ya me aguanta! Séptima cosa No está quedando bien Son cheese ahoy Choco rings O sea, son como donut Pero tiene mitad de chocolate Mitad de cheese ahoy También ponía novedad Así que... Bueno, me cambian el encajetado de dentro Ahora es de cartón ¡Oh! ¡Vienen rotas! Jolines, bueno Vienen con el encajetado de cartón No, mira, vienen rotas Tío Es que es un reponedor Polines Bueno, mirad, son así, ¿veis? Mitad de chocolate Mitad de cheese ahoy Vamos a ver Mitad, mitad Que es muy frágil esto, eh Se rompe con mi yata Está bueno Al principio parece que no... Yo me quedo con la parte sin chocolate Me gusta más la parte sin chocolate Las tijas ahoy Normal y corriente de toda la vida A mí me gusta A mí me gusta No me da mucho la que este No me ha escuchado la que este La verdad Y yo la parte ¿Para qué sacas toda la caja? ¿Para qué sacas toda la caja? Es que no lo entiendo ¡No vuelves a abrir ya! Le doy un... Un 5 Un 5 Porque me gusta una parte y otra no Un 8 Siguiente producto Casi La tableta de Ferrero Roche Eh... No me va a gustar Es que... Es que... Es también a mí que no llega No me gusta el Ferrero Roche Debo de ser de las pocas personas en el mundo Que no le gusta el Ferrero Roche Es también a mí que no llega la noche No, ya, ya lo que yo Es que Sergio de verdad lo digo Que tiene un problema con los Ferrero Roche Es que es increíble Que papel dorado Tiene para abrirlo O sea, viene súper bien Para que estamos aquí abriendo Una caja de... No sé Me gasté con una de estas Bueno, bueno Mirad, viene Eh... Así Tiene... Como la toma del Ferrero Roche No sé No sé, está guay A ver Es que salga un poco Es que es un Ferrero Roche pero derretido Como blando Me falta la almendra Tiene muchos trozos de almendras, no me digas Pero el Ferrero Roche lleva almendras por todos los lados Tiene mucha almendra dentro, Diego Que es toda almendras Puntuación Pero... Yo le voy a dar un 3 No soy objetiva Porque no me gusta el Ferrero Roche Entonces... Un 5 Tampoco... No es que esté malo pero... Es como un Ferrero Roche derretido, ¿no? No te mola A ti te gusta eso El crujiente La avellana El Ferrero Roche Noveno producto Pero está dividido en dos Como sabéis Donut ha sacado las galletas Que imagino que ya las habéis visto por todos los lados Y son las galletas rellenas de... Una es Donut normal, glaseado Y otra es Donut de chocolate ¿Pero qué tienen dentro? Creo que es crema de algo No sé Vamos a abrir primero la normal Y luego ya la de chocolate Con crema de rosquilla Que perfecto Primero probamos la normal Yo no probé, abriendo hija Mirad Vienen así Son... Una galleta Que viene con... El rellenito Y la de chocolate igual Pero de... De chocolate Que huele A la crema Uff No me ha gustado Es que yo soy de Donut Uy, si huele un poco raro Hombre, huele... Huele rarísima Es que huele raro, ¿no? Prueba lo que... Me va a gustar ¿Seguro? Vamos, muérelo No te va a gustar O sea Es que lo que huele Y lo que sabe Es como un Donut Que te pones a pensar No me gusta Que se sabe a alguno glaseado, tío A mi no me gusta Sabe a Donut Glaseado A ver... El sabor es Donut Glaseado Tal cual La más de dentro No se me quede Pero como si estuviera mezclando una galleta Sí, con una galleta Es rarísimo Pero sabe a Donut Que es lo que querían conseguir Esta sabe a Donut Que es lo que querían conseguir Glaseado Y la otra es Pues como un... Filipino Un filipino, ¿no? Bueno, pues igual Pero con un poco de chocolate Un... Tres... Yo a las de chocolate Les voy a dar un tres Pero a estas Les voy a dar un cinco Es que estas Sí saben a Donut Glaseado Pero estas no saben a Donut Con chocolate Bueno, vale, tranquila Tampoco Una fanática del Donut No puede permitir esto Vale, vale Que sí saben Que no saben No puede ser Penúltimo producto Con estas light de pollo asado Las habíamos visto de otro tipo de... De perrito caliente Es... Y de hamburguesa, creo Algo de eso, ¿no? Vaya mezcla Una galleta de no sé qué Con una espada de África de pollo asado Eh, flipas ¿Huele a pollo? Claro, si son de pollo Eh, bueno, el olor... Toma Que te había cogido, ¿no? Vale, te estás comiendo la piel de pollo Están buenas Están muy buenas Muy buenas Sabe... Totalmente al pollo Bueno, este video está patrocinado por Les Ya podría Jajaja Puntuación Yo les voy a dar un 8 Un 8, sí Estas están muy buenas, eh Oye, de verdad Os las recomendamos Muy buenas Último producto Son estas tortillas Sí Tartillas Pero son de... Moradas Son moradas Tendrán remolacha o algo de eso No hay que tener remolachas, por favor Hombre, la remolacha es... es morada Eso tiene que tener remolachas Que no, hombre, que esto es... es colorante, hombre Y... Qué color... es que... Mirad Esto es peor que en la foto Es... Sí, es... pero... súper oscuro Venga, va Sabe igual Sí, saben igual Sí, saben igual Está buena, eh? Tiene que tener un poquito de sal Tiene que tener un poquito de sal Tiene que tener un poquito de sal Ya Ya Normales no tienen sal, perdona A ver, me has comprado salsa y queso para probar ¿Qué? ¿Te gusta? Es que saben igual La gusta, la gusta Tiene mucha sal Mucha sal Eso... Son como patatas fritas Saladas Aperitivo frito Pero que no es salado Es que algo... Pilar me está acostumbrado a comer estas cosas Eso me sale Es el... No ¿Quieres dejar de chalelea? Aperitivo frito De mijo Azul con sal Toma Listo Te doy un 6 Porque aunque sepan igual No... No Pues yo le voy a dar un 8 A mi me ha gustado Por mi es que tiene mucha sal Coño Tiene mucha sal Pero me ha gustado Caixaoba Un 8 Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado mucho Que os esté gustando estas secciones así cortitas Que os traemos los miércoles Y nada La verdad es que ha estado bastante bien Lo que hemos comprado ¿Hay alguna cosilla que no? ¿Otra que sí? Bueno Es lo que tiene las novedades Así que... Nada Que... Nos... Os dejamos por aquí nuestras redes sociales Que le deis like si os gusta Que os suscribáis al canal Que nos hacéis muy felices Y que nos vemos el domingo con un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!